Oración Espiritual Amado Dios, hoy estoy aquí frente a ti para hacerte esta oración de gratitud y esperanza. Te doy las gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú has hecho en mi vida y en la vida de las personas que amo. Amado Dios, te pido que multipliques mi dinero. Sabes que trabajo duro y diario. Pero algunas veces el dinero no alcanza para todos los gastos. Es por eso que vengo a ti para pedir tu ayuda, tu prosperidad. Tú que siempre me has ayudado, te pido esta vez, me ayudes a ganar más dinero. Que cuando gaste esa cantidad, se me regrese el doble. Que mi familia siempre tenga alimento. Permíteme tener éxito en mi trabajo y emprendimientos, para que así nuestra bolsa pueda ser abundantemente llenada. Que nunca nos falte nada. Que podamos vivir una vida sin preocupaciones económicas. También te pido que me des longevidad, para poder seguir ayudando a mi familia. Amado Dios, gracias por amarme tal como soy y gracias por permitirme este momento de encuentro sincero contigo. Hoy dejo mi vida y mis ilusiones en tus manos, porque sé que tú proveerás a todas mis necesidades con generosidad. Amén. Amén.